Para la roma de sobranza mi gente esta noche, para la gente que está gozando, que está bailando ¿Dónde está la gente? Le salió una bulla Oye, que me levante la mano la mujer trabajadora ¿Dónde está la mujer trabajadora? Con las manos para arriba ¿Dónde está la mujer que manda en la casa? Ay, al sonar los amores, esa negra esa baña, y al sonarla en la calle Babilando sus amores, es la nena soledad, la que goza en mi cumbia Ay, esa nena salamera y caramba, su poñera colorada 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 Ay, para que toda mi gente no se vea como tú Y era la piragua, era la piragua Y era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua ¡Felicida! La piragua, la piragua Y para mí también, para todo el mundo. Y para mí también, para todo el mundo.